hola hola a todas muy bienvenidas a un pequeño vídeo que quise grabarles el día de hoy despidiendo el año es nada más para agradecerles el tiempo que han estado conmigo gracias por haber haberse tomado el tiempo de pasar por mi canal muchas pero muchas gracias y pues les deseo un feliz año nuevo 2023 espero que sus vidas estén llenas de bendiciones este próximo año venidero y que todos sus deseos se hagan realidad esperemos estar bien buenos y sanos todo el bendito año verdad trabajando duro haciendo nuestros propósitos pues haciendo tantas y tantas cosas que deseamos verdad y yo espero seguir subiendo más vídeos que realmente no me da mucho tiempo porque pues ustedes saben que ando trabajando y a veces pues no puedo pero voy a hacer el propósito de empezar a subir más seguido ese es mi propósito de este año seguir subiendo más vídeos seguir llegando hasta sus casas hasta sus hogares esperando les gusten los que lo que les voy a compartir y pues muchas muchas gracias su amiga maris blogs les deseo un feliz año nuevo lleno de bendiciones lleno de salud lleno de trabajo unión familiar y muchas muchas cosas bonitas espero se la pasen muy muy bonito junto a sus familiares pues eso es todo les mando un abrazo bien bien apretado a cada uno de ustedes y pues nada ahorita voy a la casa de mi hijo porque allá vamos a ir a cenar vamos a ir a celebrar allá la esperada del año nuevo a ver si les grabo un poquito no hicimos tantas cosas así que digamos hay que cenas tan grandes hicimos ahora no algo sencillo algo bien sencillito que hicimos el día de hoy yo me hice un champurrado me hizo unos buñuelos y me voy a llevar unas sidras y allá no sé qué hicieron pero pues los esperamos bueno yo los espero por ahí si es que grabo y si no pues ya les dije les deseo un feliz año nuevo 2023 bendiciones y adiós